Música Quiero andar contigo por todo misiones Con el marco hermoso del gran Paraná Los dos extasiados mirando el follaje La flor violeta del jacaranda Recorren las cuinas allá en San Ignacio Calpar las reliquias que quedan allí Sentir que en mis venas camina la sangre De la heroica raza india guaraní Meterme en tus montes Badear tus arroyos Probar la dulzura del rico aire té Escuchar el canto de mil pajarillos Y el rugir y temible del jaguare té Empaparme todo con tu pieza roja Contarme en el rayo ardiente del sol Y gritarle al mundo yo soy misionero Mezcla de bombero, tabaco y alcohol Después de andar juntos por condiciones Que otra cosa linda se puede pedir Tenderme en tus brazos envuelto en tu pelo Teniendo todo esto que importa morir Meterme en tus montes Badear tus arroyos Probar la dulzura del rico aire té Escuchar el canto de mil pajarillos Y el rugir y temible del jaguare té Com檐 señor Tea Mi 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 ¡Gracias!